Muy buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro video informativo en el Dragonario. Por ejemplo, ustedes se acordarán que hace algunas semanas se giró una orden de aprehensión en contra del gober precioso Mario Marín y Kamel Nassif. Pues parece, como dice el título de este texto, lleva 21 días prófugo y desconectado. Este texto se extrajo de Sin Embargo con colaboración de Periódico Central y su autor es Piridiana Lozano Ortiz. Este texto se redifunde en el Dragonario. El ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, mantenía comunicación con amigos, familiares y operadores del PRI vía WhatsApp a través de su celular, terminación 798. Pero desde el 12 de abril, un día después de que se liberó la orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho, dejó de utilizar su número. Amigos y operadores de Marín, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, explicaron a Central que en los últimos días habían mantenido comunicación continua con el ex gobernador PRIista. Sobre todo, porque había decidido apoyar públicamente al candidato del PRI al gobierno de Puebla, Alberto Jiménez Merino, y personalmente operaba con varios de los movilizadores que apoyó durante los tiempos de bonanza del tricolor. Sin embargo, desde el 12 de abril, Marín dejó de contestar llamadas y mantiene apagado su número celular. Su última conexión de Facebook aparece el 12 de abril a las 20.41 horas. Fuentes judiciales explicaron a Central que sus abogados le dieron la instrucción a Mario Marín de cortar toda comunicación. Los operadores que ya habían sido contratados por él para ayudar a Jiménez Merino a la elección también fueron olvidados, pues sin Marín en la campaña no hay garantía sobre el pago de sus servicios. Por su parte, desde el 12 de abril, Jiménez Merino suspendió por completo la invitación a los medios de comunicación de Puebla para asistir a sus giras y sólo informa de sus eventos a través de redes sociales. El exgobernador Mario Marín, el exjefe de la policía judicial Adolfo Karam Beltrán y el empresario Kamel Nassif son buscados desde el 11 de abril del 2019, cuando se liberó una orden de aprehensión por tortura cometida en perjuicio de Lidia Cacho. Ustedes se acordarán de aquel infame audio que se filtró donde Kamel Nassif le dice gober precioso a Mario Marín y también otro dato escalofriante se acordarán de ese audio Los cuatro personajes contra los que existen órdenes de aprehensión por el delito de tortura participaron u ordenaron el traslado por vía terrestre de Lidia Cacho al penal de San Miguel por haber nombrado a Kamel Nassif en el libro Los demonios del Edén donde se plantea su amistad con el pederasta Jan Sukarkuri Fue el pasado 11 de abril cuando la magistrada María Elena Suárez de Quintana Roo giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla Mario Marín el empresario Kamel Nassif Adolfo Karam el exdirector de la policía judicial Hugo Adolfo Karam Beltrán y Juan Sánchez todos por el probable delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho El pasado 30 de abril Central dio a conocer que fue detenido ya Juan Sánchez Moreno en el DF y fue trasladado a Quintana Roo donde esta mañana rindió su declaración preparatoria esta nota es del viernes 3 de mayo de ayer precisamente y van 21 días 22 totalmente desconectado totalmente prófugo el criminal el delincuente Mario Marín Torres el exgobernador de Puebla el gober precioso y solo espero que lo aprecen rápido y sea juzgado como se debe para que empiecen a pagar por lo que le hicieron a Lidia Cacho y que ninguna violencia en contra de periodistas quede impune ya sin más nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes buenas noches salud salud aún no